Me voy a poner mis patines, voy a hacerlo pronto pues va a comenzar La carrera imaginaria que me invento solo cuando mis amigos me pueden venir a jugar Dicen mi mamá y mis hermanas que parezco carro de perro un carril Que hago ruidos infernales pero ellas no saben que inventé un modo de contrarrestar el ruido Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado Silencioso como nube de algodón Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado Silencioso como nube de algodón Oh Dios mío, algo está fallando Creo que estos tenis ya no sirven más Pues el ruido sigue siendo el mismo, creo que los voy a cambiar Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado Silencioso como nube de algodón Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado Silencioso como nube de algodón Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado Silencioso como nube de algodón Voy a patinar con tenis, no van a saber quien fue ese rayo que paso veloz a su lado